Soy Manol Risa porque por lo visto la gente se ríe conmigo o de mí. Soy Manol Reta, ex agente de seguros. Hola, mi nombre es Manol Reta. Estoy pasando unos días por Nueva York para hacer lo que de verdad me gusta y creo que valgo, que es interpretar. Soy Manol Reta porque quiero conseguir algo. Soy Manol Reta porque subiré hasta arriba. Soy Manol Reta porque es que no paro de ir al baño. Soy Manol Reta porque mi tiempo libre me encanta navegar. Bueno, y por la noche tomarme una copichuela. El médico. ¿Ya? Soy Manol Reta. VHS, DVD, CD, lo que sea. El caso es filmar. Guapo. Hostia. Soy... No, 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 no. Soy Manol Pela. Soy Manol. Manol, 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 Manol. Puti. ¿Por qué? No sé. Soy Manol Extra y de momento me conformo con hacer de cualquier cosa. Elefante, por ejemplo. Soy Manol Retro y me gusta imitar a los clásicos. Soy Ima York y me encanta Nueva York. Soy Imanol Letra porque también me gusta escribir y leer. See the walk closer. Use o posite see the walk. Soy Imanol Toreta y me gustan los toros. Soy Imanol algo. Porque peso lo que valgo. Quiere tirar huevos desde los balcones a la gente que está a mierda. Para tirar los huevos que... 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 para la mierda puta. Soy Imanol Zeta. Y me importa un champiñón. Quita. Joder. Así pasa. A ver, suena a pichar a lo que hay. Joder. Soy Imanol Retra, ex agente de seguros. Me voy a quemar con la vela. Pero desde dónde? Oye, te voy a matar a hostias. Te voy a matar a hostias. Te voy a matar a hostias. Ten cuidado, Anchoa, que me estás tocando los cojones. Que eres un puto malo. Y esto ha llegado a su fin. Soy Imanol Zeta. Esto llega a su fin. Espero haberles entretenido. 12. Soy Imanol Retra y espero haberles entretenido. Soy... Soy Imanol Risa. ¿Por qué hay por quien por lo visto se ríe conmigo o de mí? Para ver... ¡Papá. ¡Por qué hay por lo visto se ríe conmigo o de mí! ¡Vámonos! ¡Bravo! Soy Imanol Zeta y esto llega a su fin. Espero haberles entretenido. ¡Tazi!